GGG, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando a un live session de Kea. Hoy me he levantado por la mañana y la primera historia literal que me ha saltado ha sido que se ve que ha colgado una live session cantando los temas de Que lo que, Mamacita y Tu mensaje. De estos tres temas quizás el que me hace como más ilusión es el de Mamacita. Mamacita para el que no lo sepa es un tema de la última mixtape que sacó Kea que se llama Trapicheo, que si no la habéis escuchado ya tardáis porque para mí es el mejor trabajo que ha hecho a nivel musical Kea a nivel de concepto sólido, ¿no? De mixtape. Creo que es muy muy buena mixtape y todos los temas tienen algo y yo la he quemado muchísimo. O sea, sin duda, ya lo he comentado alguna vez, pero sin duda fue lo que más escuché durante la cuarentena. Creo que tiene un balance muy bueno a nivel de calidad de temas y de variedad de temas. Pero vamos, que es un trabajo que quizás os pasó de puntillas pero aún estáis a tiempo de escucharlo y vale mucho la pena. Luego tenemos el tema de Que lo que, que lo lanzó con un videoclip hace nada que es un tema que está bien y el de tu mensaje que personalmente me hace bastante ilusión porque es como el tema de ese estilo más punk rock y tal que me moló bastante. Pero así de los tres temas el que me hace más ilusión igual es el de tu mensaje. Tengo bastante curiosidad para ver cómo lo resuelve así en live y el de mamacita a ver cómo suena. El tema de Que lo que a nivel de tono yo creo que es más fácil, ¿no? Está dentro de un rango más viable y no creo que le traiga muchos problemas a la hora de traerlo en directo. Anyway, no me enrollo más. Vamos a darle y a ver qué tal. ¡Gracias! Y te aseguro que conmigo no lo desee como vos Sé que estás buscando a otro pero como yo no hay dos Dile a tu ex que se joda Si conmigo estás chorreándote toda Dime dónde fue el amor Y las veces que lo hicimos En el interior del carro Sabiendo que tú eras mía Estás con ese guacho Tratando de ocupar mi lugar Imposible igualar Y no sé Qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando My girl no te puedo entender Dime qué mierda sé No, no, no sé Qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando My girl no te puedo entender Dime qué mierda sé Una de las cosas que más me mola de IKEA Es la capacidad que tiene a nivel de arreglos Hace nada también hizo una versión acústica Del Mami lo siento y algún tema más Y siempre, siempre como que adapta las canciones Le mete esos arreglos para luego interpretarlas en directo Pero no lo ves como forzado No lo ves como un arreglo porque no llega al tono Sino que lo resuelve para que sea factible A nivel de cantarlo en directo Pero a la vez le aporta algo nuevo al tema O sea, el tema suena mejor De hecho, en muchos temas de IKEA me pasa Que me ha acabado gustando más La versión en live con los arreglos y demás Que la original Es bastante curioso Por ejemplo, en el tema de Ella dice con Tini La original me mola Pero tienen una interpretación los dos en directo Que esa versión aún me mola más que la original Es bastante curioso Ya, todo esos likes estúpidos en esos raperos Que sabes que no son como yo Por lo que tome hoy no estoy lucido Y sin veros me voy a subir al show Después te llamo y si queres desverme en el hotel Para darte lo que buscas sin bajarte de nivel Para darte esos placeres sin que me quieras querer No, 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 no Ese culo rebotando en el piso Un mero día me tiene nulo Y aseguro que yo voy a enloquecer Señorita, usted me tiene a sus pies Cuando grita, yeah, que no me pare Y tan seguro que con ninguna lo hice como vos Sé que estás buscando a otro Pero como yo no hay dos Dile a tú, dile a tú Es que se joda Si conmigo estás chorreándote toda Dime dónde fue el amor Y las veces que lo hicimos En el interior del carro Sabiendo que tú eres mía Estás con ese guacho Tratando de ocupar mi lugar Imposible igualar Y no sé Qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando My girl, no te puedo entender Dime qué mierda sé No sé Qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando My girl, no te puedo entender Dime qué mierda sé Muy tocho, eh O sea, suena bastante fiel A lo que es la original A nivel de outfit es bastante peculiar Porque, a ver, ya sabemos que IKEA Tiene una estética marcada bastante fuerte Pero la armilla esta que lleva Encima del jersey de rayas También la lleva en el visualizer Bueno, en el videoclip Pero no deja de ser un visualizer Del nuevo álbum de Duki O sea, creo que lleva una sudadera Y encima lleva esto Así como curiosidad Tiene esos toques, ¿no? Rollo punk, emo Pero a la vez se le ve como más arreglado ¿No? Con este jersey Dale mamacita El tema que viene ahora Es una puta locura, tío O sea, me flipa O sea, creo que es de mis temas favoritos Del año pasado El beat es una pasada, tío Tiene ese rollo como latino Pero a la vez es trapero Es una pasada El beat es una locura Y él lo revienta O sea, para mí es de las mejores canciones de IKEA O sea, si no es top 3 Igual top 5 Nada, qué coño es top 3 Para mí es top 3 O sea, es muy buena O sea, es un tema que me suena como muy fresco Muy de bailar Pero a la vez tiene ese rollo trap De chulería Me mola, tío Mamacita Mamacita Yeah, yeah, yeah Mamacita La falta que me haces Mamacita No lo puedo creer Aunque nos vimos ayer Mamacita Me estoy muriendo por dentro Mamacita La falta que me haces Ha bajado el volumen ¿Qué ha pasado? Mamacita No lo puedo creer Aunque nos vimos ayer Hoy mi cielo se Quiero gritar basta Hasta desahogarme Faltan faltas para criticarme Voy a acribillarme Con ideas brillantes Cambiaré el mundo Para no perderte antes Verte bailar con el viento Ver sentirte vos El seguirte a centímetros Somos el experimento del amor Sin pensarlo Te pienso después Lo show Te escribo muchas canciones De amor Mi inconsciente Está vivo para vos Cuando te toco Mami me hago superior Descubro los nudos En mí Está tocando la guitarra en directo O sea, el que la acompaña Porque ya, vamos Me levanto de la puta Así ya, eh ¿Ves? Aquí le hace un arreglo Pero queda guay No se ve forzado Esto también está arreglado Es que le da como un tono distinto Y queda guapísimo Ahora lo canta todo a pulmón Una puta pasada O sea, ni coros ni hostias Hubiera sido la polla Que estuviera el guitarrista Tocando en directo en set Hubiera ganado mucho O sea, llevo ahí Buscándolo A ver si lo veo Pero creo que no Mamacita, la falta que me haces Mamacita, no lo puedo creer Aunque nos vimos ayer Mamacita, me estoy muriendo por dentro Mamacita, la falta que me haces Mamacita, no lo puedo creer Aunque nos vimos ayer Hoy mi cielo se me transforma en un infierno La base, tío La guitarra es una locura de este tema Es una pasada, tío Sigo buscando tu amor Pero Cupido falló Vivo decisivo Yo sigo sonando en la radio Millones con todos mis amigos Mamacita, sé que piensas en mí No te tengo conmigo Mamacita, la falta que me haces El wow wow este también está arreglado Pero bueno, cuando lo recupera La he pillado otra vez del ritmo O sea, esta parte igual no me ha molado tanto Pero está bien Mamacita, mamacita, la falta que me haces Mamacita, no lo puedo creer Aunque nos vimos ayer Mamacita, me estoy muriendo por dentro Mamacita, la falta que me haces Mamacita, no lo puedo creer Aunque nos vimos ayer La melodía de la guitarra es una locura Y aquí, si os fijáis, el arreglo que le meten En la canción original lo mete para arriba Y aquí lo baja Jugando con el autotune y demás O sea, lleva autotune pero no creo que abuse O sea, lo utiliza bastante para armonizar Pero dentro de lo que es La voz tampoco me queda muy artificial Está guay, creo que está en el punto justo Hoy mis cielos se me transforma en un infierno Yeah Duro Es un puto anuncio, loco Aquí, o sea, se toman las libertades de meterme en publi ¿Sabes por qué? Sí Ojo Tío, pero no me puedes poner un pavo aquí tocando la guitarra Y antes no, tío Un tío con la guitarra española O sea, aquí O sea, si no lo hubieran metido en el set Dices, bueno, vale Pero si en el siguiente set, o sea, si en el siguiente tema Te sale un tío tocando la guitarra en directo Es, coño, cabrón, esmérate un poco Y pon un tío que toque la guitarra española Y la de mamasita gana, vamos, el doble O sea, ver un tío haciendo los acordes en directo De ese beat Porque el beat es media canción Joder Esta es la que le tengo más curiosidad A ver cómo queda en directo Y la de mamasita gana, vamos, el doble Y así está la falta que me hace y es Lo que nos vimos ahí Y así está me quedando uniendo por dentro Dios amamos, hombre Por lo amor Ya no Dios amamos, Dios amamos Tantas noches que pasé No sé si estoy mal o bien Estás alejándote Dejándome solo Estoy claro con la gente Pero no estoy bien conmigo Muy adentro de mi mente Tu corazón no está hundido Mi ser a veces no está Creo que estoy vacío Mi ser no logró saciar Si no estoy contigo Me siento perdido No sé desde cuándo Nuestro amor es frío Estamos enamorados Tú tienes la llave Para romper las cadenas Y que esto se acabe Nos amamos Pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Si dejaras de pensar En lo que hago Que es que siempre estoy drogado Así es nuestro amor a un lado Este tema es difícil de cantarlo en directo Está al límite, macho Pero bien, bien O sea, lo vivo Llega Me encantaría dejar de tomar Tu mensaje Tu mensaje me dejó inspirar Los amamos Pero no podemos darnos Lo que necesitamos Si preferimos olvidarnos Yo, sin dejaras de pensar En lo que hago Tú crees que siempre estoy drogado Haces nuestro amor a un lado Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Y 우와 Nuestro amor a un lado Crees que siempre estoy drogado Crees que siempre estoy drogado Uff Es un animal, tío Interpretando temas en directo es un puto animal Creo que tiene una... Creo que es muy bueno lo que he dicho antes Adaptando los temas y llevándolos a su terreno Para poder brillar tanto en estudio como en directo Porque es que mete muchos arreglos como es normal Porque este tema es una locura Cantarlo en directo al tono que lo hacen en la original Un poco porque está como mucho más grave Y lo que sí que me ha fallado un poco en este último tema Es el batería Porque sí que tiene un tío tocando la guitarra en directo Y le da como esa frescura Aunque no suene igual a nivel de instrumental Pero creo que la guitarra está muy por encima de la batería Y la batería en el tema original tiene como mucha fuerza Y aquí como el live es de guitarra Como que lo ponen un poco arriba Y la percusión no llega a brillar tanto No me voy a poner exigente Como antes que he pedido un tío con la guitarra española Pero sí que es verdad Que si hubieran puesto un tío tocando la batería en directo Hubiera ganado más Pero a mala subirme un poco más la percusión Que a ver, no tiene mucho sentido Porque si tienes un tío tocándote la guitarra en directo Pues es normal que brille más Su instrumento que lo que está grabado Pero me ha faltado ahí más fuerza a nivel de percusión By the way, a nivel de balance de los tres temas El que lo que creo que lo hace bastante bien O sea, es bastante fiel porque ya os digo Es un tono como más fácil de llegar Tiene un rango de voz como más bajo Y es easy El de Mamacita a nivel de interpretación me ha molado Incluso tiene algunos arreglos que me superan incluso la original Pero sí que es verdad que la original tiene como más chicha Y así como a criticar le metería un tío tocando la guitarra española en directo Hubiera ganado más Y la de tu mensaje quizás es la que no me ha gustado tanto Sí que a nivel de vibras es un tema que me mola mucho Y bueno, me habéis visto disfrutarlo, ¿no? Pero creo que le baja un poco el tono y no tiene tanta energía como es el track original Pero está bien, o sea, el balance es positivo Y le doy las gracias a Kea por animarse a hacer cosas de estas Que a mí particularmente todo lo que sea acústico, live sessions y tal, así grabados El rollo de la cuarentena que se ha llevado y se ha estilado en muchos artistas Porque aprecio mucho, ¿no? El ver a los artistas interpretar sus temas fuera del estudio Y adaptarlos a live o a distintos escenarios, ¿no? Porque bien sea por ver cómo luce su voz, ¿no? En directo o cómo lo resuelven Y a la vez permite ver algunas variaciones en algunos temas Que a veces acaban molando más que el tema original, ¿no? Como he comentado antes Y siempre creo que es curioso No sé qué os parece No sé, he visto la sesión esta, ya os digo, por Instagram Y digo, voy a reaccionar a ella Porque creo que puede estar interesante hacer algunos apuntes Y valorar cómo trae estos tres temas Kea, ¿no? A la live session Y me ha molado Creo que a mí al menos me ha valido la pena y lo he disfrutado Así que nada, gente, hasta aquí la reacción de hoy Espero que os haya molado Como siempre, lo más sincera y honesta posible Y como siempre, a vosotros, gracias por estar Un servidor se despide Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao